¡Gracias! La situación es que me están pidiendo que me saquen, me quite la remera para que la embarcadora pueda estar en la foto y me parece que como argentinos, todos tenemos una remera de esta en nuestra casa, nuestros caídos de Malvina son nuestros familiares, son nuestros caídos y me parece que no se me puede objetar venir con un símbolo muy caro. No digo porque la embarcadora no quiere, si no me piden que me corra yo de la foto. ¿Logramos la foto así? ¿Logramos la foto así? Esa es la foto de la cura. ¿Y yo la foto del grupo? ¿Te podemos pedir una foto todos juntos sin que exhibas la primera? ¿Cuál es el problema con la remirad? Es que me voy a preguntar, nosotros también tenemos marido de la remirad. ¿Cómo tenemos que la remirad a todos? ¿Puedes sacar el pie? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!